Como siempre, yo gano. ¡Nos vemos! ¡Oji! Señor séptimo, malas noticias. Son los grandes rostros de piedra. ¿Qué es lo que voy a hacer con ese niño? Bueno, algo es seguro. Si se convierte en shinobi, podría opacarnos. ¡Regresa, cobarde! No está mal ser un cobarde. ¡Quedó increíble! ¡Oye! ¡Esa es una maniobra muy cobarde, ¿no? Pues tú dijiste que no era tan mal, ¿o no? Bueno, entonces creo que esto requiere un jutsu sexo. ¿Y qué significa eso? ¡Haré pedazos a quien se le haya ocurrido! ¡Espera, ¿qué estás haciendo? Sigo pensando que hacen un dúo muy bueno. ¡Déjame en paz! ¡Basta! ¡No me importa! ¿Estás bien? ¡Ya déjame! ¡Por un solo! ¡Más que más 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 aquí! ¡Fentime en paz! Fentime en paz Gracias por ver el video.